Bienvenido y converse con el abogado Alexander Kroos, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, señor? Una preguntita nada más. ¿Cuál es su pregunta, señor? Tengo un muchacho de 19 años que está esperando su corte. Ya fuimos el día de la fecha, pero como no aparecía su nombre, solo fuimos a que nos pusieron la estampa de que se presentó y ya está yendo constantemente. Cada dos semanas a que me pongan la estampa ahí que estamos al pendiente para cuándo va a ser la corte. Pero, oigo, como fue por fumar marihuana y trato de alejarlo porque lo fumo a todo. Deje preguntar. Está trabajando y estudiando, pero dice que es solamente la única forma que podría ir a un centro de rehabilitación a que lo ayuden sería si el juez se lo sugiere. ¿Usted cree que sea buena idea, de alguna forma, sea bajo una nota, bajo alguno de sus diplomas, mandárselo al juez cuando se llegue a la corte de que se lo sugiera o solamente de esperar que el juez le sugiera eso? No, no, no. Primero le tienen que dar su fecha de corte. Ya cuando tenga su fecha de corte, lo que se hace generalmente es que el abogado entrega declaraciones iniciales de no culpable y después el abogado ordena copias del reporte de la policía y cualquier otra evidencia física que ellos tengan. Cualquier grabación, CDs, DVDs, fotos, videos, toda la evidencia, las declaraciones, todo eso se tiene que ordenar. Después el juez obviamente tiene que dar una nueva audiencia para regresar a la corte y empezar a resolver el caso con la oficina de los fiscales. Ahora, ya en la subsecuente audiencia, en la subsecuente audiencia, ahí es cuando se le puede sugerir primero a la fiscalía, no al juez, a la fiscalía de una alternativa a cárcel. Por ejemplo, si está a un lado de posesión de droga por uso personal, muchas veces hay programas en varios condados donde les dan un programa de desvío, donde una persona toma unas clases, da sus huellas, se submite a exámenes químicos y si después de cierto tiempo, normalmente lo hacen por un año, pero después de cierto tiempo la vamos a llamar un año. Si la persona ha vivido una vida limpia y no ha cometido otras faltas, el juez hasta le puede botar los cargos y lo declaran a él retroactivamente no culpable para que en el futuro este caso que se va en efecto a poner bajo la mesa no le afecte al juvenil cuando ya sea adulto por raíz de gran trabajo, aseguranza, préstamo, viviendo, todas esas cosas. No, en ese caso fue no porque lo encontraron en el carro bajo los infuces de marihuana. ¿Qué fue eso? Lo encontraron en el carro manejando bajo lo que había fumado marihuana. Ah, ya entiendo. No con posesión, sino que había estado fumando marihuana y se puso a manejar en ese estado. Ah, ok. Sí, bueno, en esa situación así le pueden presentar un cargo de DUI, de manejar bajo la influencia. Eso es diferente. Eso es una violación del código vehicular vehicular sección 23152E y eso pudiera resultar en que le suspendan la licencia. Pero de nuevo, ok, si estamos hablando de un caso de manejar bajo la influencia, ahí generalmente no le van a dar un programa. Pero, aunque no hay un programa de desvío, todavía se puede hacer un trato con la Fiscalía para evitar que le dieran una pena de cárcel. Una pena de cárcel todavía se puede evitar. Pero, voy a preguntarle, este muchacho, ¿cuál es el estatus migratorio de él? ¿Es reciente? No, él es nacido aquí. Ok. Él es nacido aquí. Él está, actualmente está en la, su segundo año va a... Ok, ok. Pues le voy a decir una cosa. Si el muchacho es nacido aquí, lo bueno es que no hay consecuencias migratorias. Eso es lo, eso es lo bueno. Pero todavía le podría afectar en el futuro por razones de trabajo y cosas así y también le podría afectar la licencia. O sea, es muy importante que esté revisando con la corte periódicamente para ver cuándo le van a presentar los cargos. Y recuerden que la Fiscalía tiene un año desde la fecha del incidente para presentar esos cargos, señor. ¿Y qué pasa en ese caso si dentro de un año no le hacen, no le tiran a la corte? Eso es una buena pregunta. Si la Fiscalía no presenta cargos dentro de un año, si se tardan por una razón u otra y no presentan los cargos, lo que pasa ahí es que el estatus el estatus de limitaciones expira y cuando el estatus de limitaciones expira ya no le pueden presentar los cargos y el caso quedará votado. Porque, de hecho, el oficial comentó un error de que el día que lo paró ni siquiera le pidió que firmara la etiqueta se fue detenida esa noche ahí en la de First Choice o algo así. Sí. Y tuvo que venir el oficial hasta el día siguiente. Dijo, fue mi mistake pero necesito que me firme porque ni siquiera le había firmado ni un documento de nada a Chacho. Pero, de hecho, a mí no se lo digo a él pero me gustó que lo tuvieran porque se calmó un poco pero ahorita con las amistades y entonces, como dice él, la ley no me permite no se permite todo esto y tú no me lo quieres prohibir mis amigos todos lo hacen y pues, caramba, en parte a mí no lo comprendo pero no lo acepto de que todos los días esté bajo la influencia de la pinche marihuana. Sí. Y le voy a decir una cosa es que, ¿el muchacho qué edad tiene el muchacho? 19 años cumplidos apenas. Ok, si él no tiene sus 21 años todavía o él no puede estar usando marihuana. Sí, también. Es ilegal que él estén usando marihuana porque tienen que tener 21 años. Tienen que tener 21 años. Solo si tienen la tarjeta médica especial o si tienen... ¿Para comprar o para fumar? No, no. Una persona puede estar en posesión. No puede estar en posesión de marihuana si no tiene sus 21 años. Tiene que tener 21 años para fumar aquí en el estado de California o consumirlo en el estado de California. Solo le pueden presentar cargos simplemente por la mera posesión por la mera posesión o estar bajo la influencia de marihuana. Olvídese de manejar un vehículo. Yo entiendo que muchas veces los hijos no les escuchan a los padres y muchas veces es mejor que los hijos escuchen esta misma cosa por parte de una tercera parte como yo. Yo le digo a la gente que si tienen hijos que me hagan las preguntas aquí en el aire en frente de sus hijos para que yo les pueda dar una respuesta porque muchas veces ellos creen que los padres simplemente los están tratando de controlar y que no es una cosa seria. No, es una cosa que le puede afectar la vida. Yo quiero pedirle de favor ya ve que yo digo tantas tonterías pero por eso está aquí el abogado para decirme no, 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 no lo digas yo quisiera decirle a mi estimado Jorge entre más tarde a la página de Facebook Doctor Alex Radio y hágale escuchar a su hijo esto que acaba de decir el abogado de Alexander Cross su hijo tiene 19 años de edad para poder consumir o portar o comprar la marihuana tiene que tener 21 años o sea que aquí está el problema y como ojalá que los padres de familia que están escuchando vayan se vayan ahí a este minuto como por decir al minuto 20 minuto 20 de la conversación de Facebook y pongan a sus hijos porque muchas veces nuestros hijos creen que nosotros somos malos padres al estar exigiendo exigiendo creen que es de una cosa de fuerza no, no si no es uno les dice las cosas por el bien de ellos pero tienen que aprender ¿verdad? a su propio golpe tienen que aprender bueno, muchísimas gracias mi estimado Jorge gracias, gracias un saludo cuídense mucho gracias por llamar y ya sabe ahí está el número de teléfono del abogado de Alexander Cross para que usted lo anote no solamente usted sino cualquier persona que quiera hacerlo ¿verdad? 1-800-530-1800 yo soy el abogado Alexander Cross nosotros somos abogados de defensa criminal le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado llámanos para hacer una cita gratis llámanos para hacer una cita ese número es el 1-800-530-1800 estamos aquí en toda la área de Bahía 1-800-530-1800 y como siempre por casos criminales casos penales damos la primera cita gratis en nuestra oficina siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live Doctor Alex Abogado de nuevo 1-800-530-1800 bueno vamos a estar llamada telefónica pero ya fuera de nuevo